La Comunidad de la Paz La Comunidad de la Paz La Comunidad de la Paz En un país donde las montañas escondan un secreto donde la belleza de la naturaleza brindan con la gracia y los criaturas hacen un bondo con la fe de la madre de la naturaleza hay soledad hay soledad hay grifo hay esperanza esperanza para la libertad en mi sueño colombia se juntan para gritar la libertad para gritar la libertad que es maravilloso que es el mejor país del mundo el mundo entero es colombia el mejor país del mundo creo que es un momento para que el mundo se dé cuenta de lo que son que son terroristas sinónimo de violencia y de sangre y de terrorismo ¡Fight! ¡Fight! ¡Asesinos! que son asesinos ¡Fight! ¡Asesinos! ¡Fight! ¡Fight! ¡Asesinos! Gloria Dara es mi mamá, desafortunadamente murió en cautiverio, hace 25 años, esta marcha finalmente se realiza 25 años después, pero aquí estamos todavía en nombre suyo mostrándonos en contra de las FARC. ¡iz fica negativo un gran به! ¡algo sempre y alemón, esto es lo mismo, lo bueno somos más! ¡laberta mi mamá! Es un país fantástico, no debería estar en esta situación, debería ser aún más maravilloso, lleno de libertad. Ojalá todos pudieran compartir esta libertad que nosotros estamos teniendo en este momento para que estén con sus familias. Gracias por ver el video.